Música Señores muy buenos días, muy buenos días Bienvenidos al Periodista TV, yo soy Edwin de la Cruz Yo soy el Periodista y hoy es Julio 7, Julio 7 del año 2020 Tan solo dos días de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana Donde resultó como presidente electo Luis Abinader Corona Y su compañera de bolota Raquel Peña hacia la vicepresidencia, Santiago era educadora Y por supuesto una gran cantidad de diputados y senadores ya han sido electos Hay una gran variedad en los hemiciclos en el Congreso Nacional Con una gran representación de diputados más diversa de la anterior o de la actual Una representación que va a cambiar este próximo 16 de agosto Que es cuando toman juramento y luego le tomarán el juramento al presidente electo Luis Abinader Corona, 16 de agosto Allí serán elegidos los presidentes de ambas cámaras Y el presidente del Senado es quien queda elegido como el presidente de la Asamblea Para que el presidente de la República sea juramentado debe ser en una asamblea O sea, en una cámara que reúne tanto a los diputados como a los senadores Y allí se convierten en asambleístas Entonces son asambleístas y allí se les tumbará juramento No sabemos todavía quién va a ser el presidente del Senado Eso lo veremos ese día Quizás se filtre con anterioridad, pero lo veremos ese día, señores Mientras tanto, ya siguen los apresos El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Ha emitido un decreto en el que ordena un equipo de transición Para hacer entrega al equipo de recibimiento de Luis Abinader Que está pendiente, todavía ayer en los años que estaba pendiente De que designara esa comisión Pero ya el gobierno está designado Encabezado por el ministro de la Presidencia Rafael Montalvo Entre otros funcionarios del gobierno Que estarán recolectando las informaciones Y empezarán a hacer entrega a los designados Por el presidente electo Luis Abinader Bueno, pues miren, señores Ese caso del rubro de 37 millones de pesos En Santiago En la Junta Municipal de Santiago Miren, la verdad es que esos ladrones son unos estúpidos No es que estoy defendiendo a esos ladrones Pero son unos estúpidos, unos imbéciles Oigan eso, se confabularon cuatro personas Cuatro personas se confabularon Entre ellos Militares Militares Miembros del Ejército Nacional El pasado 29 de junio En horas de la madrugada Esas cuatro personas aprovecharon Que estaban solos en las instalaciones De la Junta Electoral de Santiago Joel Antonio Taveras Permaneció en la sede del edificio Y fue quien manipuló las cámaras De vigilancia Y había convencido a los tres militares Para que se unieran al plan Parece que tres militares Y un civil, señores Entonces Estaban en la oficina Del presidente de la Junta Que es Jaime Tomás Frías Jaime Tomás Frías Lo tenía en su oficina Ellos rompieron una pared Para entrar allí Entonces agarraron el dinero Y supuestamente Lo guardaron en la azotea En un sitio escondido Desde donde iban a empezar A sacar el dinero Poco a poco Poco a poco Dije Para no dejar rastros Señores Yo dije Son unos Unos delincuentes Muy estúpidos Porque oiganme Si nada más Hay cuatro de servicio En una noche Ellos tienen que dar cuenta De eso Porque si están Tomando una pared ¿Cómo es que ellos No se van a dar cuenta Que están tomando una pared? ¿Eh? Señores Y son tan torpes Que uno de ellos Se lleva un sobre Manila Con el nombre De un presidente De una mesa A donde había que Llevarle algo Lo encontraron en su casa Y uno dice Bueno Que bueno que son tan estúpidos Porque descubrieron rápidamente Ese robo De 37 millones de pesos Que no es poca cosa Allá en Santiago Señores Señores Y Hay que decir Tres militares Oiganme Esos tres militares Se prestaron Hasta ahora Tengo que decir Que son supuestos ¿Verdad? Que 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 No tenemos la certeza Nosotros Sin embargo Lo vinculan A esos hechos Hablan de un sargento Y dos rasos Y el civil Fueron vinculados A este terrible hecho De robo De fondos públicos Que debieron ser usados En El proceso electoral Para cubrir los gastos De Esa entidad En Santiago de los Caballeros Pero oiganme No pudieron ser más estúpidos Esos ladrones Señores Y eso hay que castigarlo Hay que castigarlo Duramente Duramente Porque el que es que roba No importa donde sea No importa el funcionario Que sea Tiene que responder Ante Ante la Ante la justicia Señores Señores Vamos a conocer Nuestra frase célebre De este día Y de inmediato Luego de la frase célebre Vamos señores Con algunas de las noticias Más importantes Del periodista TV La frase célebre Del periodista Para reflexionar Señores Si tengo que elegir Entre la paz Y lo correcto Elijo lo correcto De Teodoro Roosevelt Repito Si tengo que elegir Entre la paz Y lo correcto Elijo lo correcto La confederación nacional De trabajadores Americanos CNTD Expresó su pesar Por el fallecimiento De Mariano Negrón Quien fuera secretario General De esta institución Durante muchos años Mariano Negrón Estuvo afectado De salud Y murió En una clínica De esta capital Era también Vicepresidente del partido Revolucionario Dominicano Y candidato A diputado Alparla Sena El virtual senador Electo por la provincia De Santiago Eduardo Estrella Informó Que no utilizará La placa oficial Que le corresponde Como representante En el Congreso El comité político Del partido De la adoración Dominicana Dijo que Esa organización Política Se debía Al pueblo Dominicano Y en consecuencia Acataba Los resultados Electorales De los comicios Del domingo Donde resultó Ganador Luis Abinader Por el partido Revolucionario Moderno Más de 200 Científicos Han pedido En una carta Abierta Que se reconozca El potencial De transmisión Aérea De la COVID-19 Y que se adopten Medidas preventivas Para mitigar Esta vía De transmisión Del coronavirus Hasta ahora La Organización Mundial De la salud Ha reconocido Como principal Vía de transmisión Las gotículas Que expulsa Una persona Cuando habla Tose o estornuda Y que alcanzan A otra De ahí La necesidad De guardar Una distancia De seguridad De hasta Dos metros Sin embargo Estudios realizados Por los firmantes Y otros científicos Han demostrado Que los virus Se liberan Durante la exhalación El habla Y la tos En microgotas Lo suficientemente Pequeñas Como para Permanecer En el aire Y plantear Un riesgo De exposición A distancias Superiores A uno o dos metros De un individuo Infectado La principal autora De esta carta Es Lidia Morauska Del Laboratorio Internacional De Calidad del Aire Y Salud De la Universidad De Tecnología De Queensland En Estados Unidos Aunque reconocen Que todavía No existe Una aceptación Universal De la transmisión Aérea Del SARS-CoV-2 Destacan Que hay pruebas De apoyo Más que suficientes Para que se aplique El principio De precaución Un problema Que dicen Es especialmente grave En los ambientes Interiores O cerrados En particular Los que están Abarrotados Y tienen Una ventilación Inadecuada Los casos De COVID-19 Confirmados Por la Organización Mundial de la Salud En todo el mundo Suman actualmente 11,3 millones Y cuatro De los diez Países del mundo Con más contagios Se encuentran En la región Latinoamericana Señores Coop El club Impulsa Tu desarrollo En Coop El club Usted puede Conseguir financiamiento Para su iglesia Préstamos Eclesiásticos Préstamos Para colegios Préstamos Agropecuarios Préstamos Para personas Incluso Con más de 65 años De edad Préstamos Para comerciante Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado De depósito Fijo Y además Educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Coop Eclof Llamando Al 809-333-5273 Coop Eclof Vea De lunes a viernes Desde las 6.30 De la mañana Un compendio De las principales Informaciones Nacionales E internacionales Comentarios E entrevistas En El Periodista TV Con Edwin de la Cruz Por Telecanal 28 Gracias por continuar Con El Periodista TV Soy Edwin de la Cruz Yo soy el periodista Señores Hasta anoche De 17.100 Colegios electorales Ya habían sido Compuntados 16.126 Tan solo faltaban 974 Colegios electorales Eso dio el siguiente resultado Hasta el momento Hasta el momento El PLD y Aliados 37.70% El PRM Aliados 52.37 El Partido Reformista Social Cristiano y Aliados 8.84% Al país Al país 0.94% El PDI 0.08% Y el PNBC Partido Nacional De Veteranos Civiles También 0.8% Miren El acto Del ejercicio democrático Que se realizó El domingo Yo dije De un principio Que fue realmente Una fiesta De la democracia Dominicana Claro No era para menos En definitiva Una fiesta De la democracia Dominicana Donde Hombres y mujeres Se presentaron A sus diferentes Colegios electorales Y ejercieron Su voto De manera cívica Salvo Aislados Incidentes Que No llegaron A deslucir Este proceso Todo marchó A la perfección Todo marchó Señores A la perfección Por lo cual Nosotros Nos sentimos Muy contentos Y muy alegres Ante todos Los presagios De posibles Inconvenientes Revueltas De grupos Que querían Entorpecer El proceso Electoral O de grupos Que no iban A aceptar Los resultados Todo ese pronóstico Se fue A pique Se fue Abajo En definitiva Porque Los resultados Fueron Bastantes Claros En ese sentido Señores El proceso Electoral Fue diáfono Fue transparente Sin lugar a dudas Dejó a todo el mundo Satisfecho En el sentido De que los resultados Fueron Transparentes O sea En esta vez La Junta Central Electoral No tuvo Ningún Cuestionamiento Ni dudas Sobre Su Función ¿Verdad? Porque Ya muchos Estados No han asustado Con Con el manejo De la Junta Central Electoral Pero en esta ocasión Señores Si hubo un manejo Que merece Ser aplaudido Para la Junta Central Electoral Y además de eso Más aplaudidos Deben ser Los hombres y mujeres Que se presentaron En las urnas A votar Oiganme Fue una fiesta Fue una fiesta Democrática Este proceso electoral Mira Que están diciendo Fulanito Fulanito Básicamente Fueron a votar A los que A los que llaman Popis Entonces 7 millones 7 millones 529 932 Inscritos Y faltando 974 Mesas Solamente Se habían Emitido Un total De votos De 3 Millones 952 1930 Eso quiere decir Señores Que el El porcentaje De abstención Es muy elevado Y es probable Que esa abstención No esté vinculada Necesariamente Al tema del COVID Porque oiganme Esa ya no es Una excusa O no era una excusa Porque oigan Cuánta gente No van a los supermercados Yo creo que ustedes Van la fila que hacían Para ir a comprar Con la tarjeta Solidaridad En los supermercados Que están habilitados Para esos fines La gente Cuando va a los bancos La gente Cuando va A diferentes lugares Se aglomeran Hasta uno encima de otro Entonces Era lo mismo Que iba a votar Lo único Que para votar Era más seguro Había más cuidado Más técnica Higiene Que te daban Manita limpia Que te limpiaban Las manos Que te limpiaban El crellón Todo bien Con mucha salubridad Para evitar contagios Y con buena distancia Física Entre uno y otro Sin embargo La clase media Se empoderó En este proceso Especialmente Esos muchachos Que no necesitan Que la gente Dejen a votar Mientras que un grupo De personas Que no tienen Un criterio de patria Que no tienen Un criterio de nación Que no saben La importancia De participar En un proceso Honorablemente Dignamente Se quedaron O empezaron A llamar Que me va a traer Cuarto Para yo beber Para yo echar Mi voto Por ello Por supuesto Quien nos dijo Eso Yo dije No Que si pueden Que vayan a votar Si no pueden Que no voten Porque yo no me presto Que dije yo Yo no me presto Darle un chile A nadie Para que vaya A ejercer su voto A nadie A nadie Ese es un deber cívico Que debería ser Incluso hasta obligado Debiera Pero Los derechos humanos Protegen Esas decisiones Personales De elegir A otros Si quieren O no quieren Pero debiera ser obligado Aunque lo echen Nulo Pero debiera ser obligado Señores Entonces Este país Vio Como la clase media Se empoderó Especialmente Digo yo señores Ese grupo de jóvenes Que nació En el año Entre el 2000 Y el 2004 Más o menos Ese grupo de jóvenes Que nació En ese tiempo Para esta fecha Está en edad En edad de votar ya Yo no sé la cantidad De jóvenes Que habrán nacido En la República Dominicana En esa fecha Y digamos que Los Los cuatro años Anteriores Desde el 1996 Hasta el 2000 Y del 2000 Al 2004 Ese grupo de personas Que nació En la República Dominicana Unos ya votaron En el pasado proceso Electoral Del 2016 Y otros lo hacen Por primera vez En este año No conocen La historia Que hay Más allá De los últimos Ocho años De gobierno Del PLD Con Danilo Medina Porque es donde ellos Realmente han crecido Y ya tienen Conciencia propia De lo que es la política Ya Las referencias Que pueden tener De los anteriores gobiernos Solamente es por historia Porque lo leyeron O porque lo escucharon Yo pensé que ese grupo Tuvo una participación Sumamente importante En la decisión De el resultado Que hoy estamos viviendo Con La elección Y ya candidato Electo De Luis Abinader Corona Luis Rodolfo Abinader Corona Quien es Nuestro presidente Electo Sin lugar a dudas Vienen momentos Difíciles Señores Para El PLD De manera interna El PLD Tendrá que abocarse A un análisis A una revisión Interna De que paso Que paso Y ahí vendrá Entonces El punto de estudio De cuando Leonel se fue La denuncia De Leonel Que dijo Que le hicieron Fraude Y por eso Se fue Y formó Un partido No Cabe la menor duda De que Leonel Le hizo Mucho daño A las aspiraciones La salida De Leonel Fernández Del PLD Le hizo Mucho daño A las aspiraciones De la candidatura Presidencial Del PLD Con Gonzalo Castillo Que tengo que decir Que Gonzalo Castillo Señores Se fajó Se fajó En las calles Y lo que yo siempre dije Es que Gonzalo Estaba solo Solo Una semana antes El presidente Quiso como Activar todo Y yo dije Bueno Pero Porque el presidente Una semana antes Yo pienso que es muy tarde Con un candidato Como Gonzalo Que Que tiene muchas falencias Y muchas debilidades Que se fueron Que creció bastante Durante el proceso De Del COVID-19 Pero que no fue Señores Suficiente No fue suficiente Para Para De esa manera Eh Alcanzar los votos Necesarios Pero Sin lugar a dudas Lo repito Él Se fajó Solo Estuvo en la calle Solo Los líderes De ese partido No estaban De lleno Haciendo política Y el presidente De la república Pienso que salió Muy tarde Y yo A veces En mi análisis Yo decía ¿Será que ellos Tienen confirmado Efectivamente Que lo que están diciendo Esas encuestas Importantes O reconocidas Como la Galú Es real Y que ellos No tienen forma De revertirlo Yo hasta pensé eso Lo pensé Y dije Es que tienen conocimiento El presidente Quizá no se quiere arriesgar A salir tanto Para el tema De que quizá No Va a salir Y va a perder Eso lo pensé yo Eh Y otro tema importante Señores Yo siempre he creído En estas encuestadoras La Galú La Galú Yo conversaba Con un amigo Y yo le decía Mira Yo voy a seguir creyendo En las encuestadoras Serias Hasta que me demuestren Lo contrario ¿Por qué? Porque efectivamente Eh Estas encuestadoras Dieron unos números Que hoy se están comprobando Eh Principalmente Esta de la Galú Que era Que está más cerca De los números Que se han dado ahora Pero Los contrarios A lo que decía Esa encuestadora Empezaron a desacreditar A desacreditar Claro Ese es el trabajo Que tienen que hacer Ese es el trabajo Que tienen que hacer Desacreditarla Pero ya la experiencia Nos ha dicho Por otros procesos electorales Que estas encuestadoras Serias Siempre Por lo general Aciertan Aciertan Con Los resultados finales Y Señores En definitiva Eh Tenemos ya que prepararnos Para cuando el 16 de agosto Eh Tomen de posesión Yo les digo Que va a ser muy difícil Porque es que cuando lleguen Estos funcionarios nuevos Van a tener que empezar A empoderarse En sus funciones De como Está trabajando El estado dominicano En esta crisis Que estuvieron haciendo Los anteriores Que falta por hacer Y que vamos a hacer Porque si Porque si Empiezan a dedicar Tiempo Tiempo De Espérate que Estoy conociendo esto Con el jueguito Si se descuidan Pueden pasar Muchas cosas Muchas cosas Pueden pasar Y podría ser peor Para la república dominicana Eso quiere decir Que No estaría mal Que ya Eh Luis Sabinader Este Pensando directamente Quienes son sus funcionarios Para que vayan de una vez Cogiendo el libro Y viendo que es lo que hay ¿Verdad? Viendo que Para que sea como Un 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 brinquito Un Brinconching En el vehículo Pero Siguen en el control De lo que está pasando En la república dominicana Y Recuerden Pienso que el PLD Tendrá serios problemas Pienso que El presidente Danilo Medina Será cuestionado Muy duramente Hacia el interno De ese partido Cuando tengan tiempo De reunirse Por supuesto No será En lo inmediato Pienso que tendrán Un receso Un descanso Eh Pasará este tema De la pandemia Y se reunirán Como acostumbra En su comité político Y ahí Habrán grandes discusiones Grandes problemas Yo Hasta me atrevo a decir Y quizá me equivoco Que es probable Que el liderazgo De Danilo Medina Se vea comprometido Hacia lo interno Del partido De la liberación Dominicana Eh Podrán cuestionar A Leonel Fernández Pero Leonel se fue de ahí Leonel se fue del PLD Leonel tiene parcela Aparte Y Y por demás Tiene ahora mismo Un partido Mayoritario La fuerza del pueblo Se ha convertido En la tercera fuerza Mayoritaria De este país Esa posición O esa condición La perdió ya El partido reformista Y la perdió El partido revolucionario Dominicano Quedaron solamente Primera fuerza mayoritaria El PRM Segunda El PLD Y Tercera La La FP La fuerza Del pueblo Con Leonel Fernández Entonces Quedan Quedan Solamente Las discusiones A lo interno A quien Van a cuestionar A quien Van a atacar A quien Eh Van a responsabilizar De De haber perdido El gobierno Porque Recuerden que Gonzalo Es un pupilo Inducido Por El presidente Danilo Medina Danilo Medina Que dice Él que va a ser presidente Y lo repitió Varias veces Lo repitió en octubre Después que ganó La Las cuestionadas Eh Intermedias De Del partido De la liberación Dominicana Lo repitió hace poco Y dijo que con 29 Con 36 Que con 40 Iba a ganar Como quiera que sea Señores Y uno Y uno que dice Bueno Es que estas encuestas Dicen otra cosa De donde que este presidente De donde que el presidente Saca esos datos Y me atreví a decir Pero Señor Un presidente Tiene información Feaciente Veraz Real O engañaron También al presidente Me pregunto yo Si el callón es Que yo lo dudo muchísimo Entonces En ese sentido Eh Eh Decirle a ustedes Que tendrán que prepararse Para eso también Dentro de la crisis Que tenemos Dentro de la situación De la toma de posesión Luego de pasado El 16 de agosto En un tiempo prudente Verán ustedes Como ese escenario Se va a estar dando Donde empezarán Desde ya Los cuestionamientos Eh Pienso que va a haber Señores Una estampida De El PLD Hacia La fuerza del pueblo Muchos se van a ir Desde ahora Desde ahora Empezarán a movilizarse Hacia la fuerza del pueblo Porque Si bien es cierto que Leónel Fernández No ganó la presidencia Eh Aunque la puntuación Fue de un 8 y punto por ciento Eh Que no es la gran cosa Para un expresidente Pero Leónel Fernández Se ha quedado Con un partido mayoritario O sea Va a recibir los mismos Fontos Del estado Por intermedio De la junta central electoral Que van a recibir Que ha estado recibiendo El PLD Y el PRM Y hasta más Porque Antes había Creo que eran Cinco mayoritarios Si no me equivoco Bueno O cuatro mayoritarios Al haber solamente Tres mayoritarios Hay uno de ese Hay un monto de uno Que se divide entre los tres Y van a recibir Más dinero Eh Y en ese sentido En definitiva Leónel Fernández Ha resultado ganador Ganador primero Porque le advirtió Es para afuera Que va a la cúpula O sea Él dijo Que iban para afuera Yo pienso que Leónel Sabía que él no tenía Oportunidad En este proceso Más allá de crear Un partido Y convertirlo En fuerza mayoritaria Alcanzar posiciones En el Congreso Como lo ha hecho Tiene varias posiciones En el Senado Tiene varias posiciones Varios escaños En la Cámara De Diputados Y Y Y ha resultado ganador Desde esa Óptica política Por supuesto Habrá que ver Si en el futuro El pueblo dominicano Le quiere cobrar El haber contribuido Que el PLD Salga del poder O sencillamente Se adhiere a su fuerza Del pueblo Y lo fortalece a ello En el futuro Eso Por supuesto Hasta ahora Es mero análisis Y será el tiempo Que nos dará Este panorama Vea de lunes a viernes Desde las 6.30 De la mañana Un compendio De las principales Informaciones nacionales E internacionales Comentarios E entrevistas En El Periodista TV Con Edwin de la Cruz Por Telecanal 28 Ocho Ocho Gracias.